de la ciudad de Bogotá. Buenas tardes, bienvenidos al noticiero que usted quiere ver el fin de semana. Gracias por estar con nosotros para que conozcamos los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas en nuestra ciudad y región. Saludamos a quienes nos ven desde cualquier parte del mundo y por medio a quienes lo hacen a través de www.enlace televisión.com. A continuación conozcamos nuestros titulares. Juez de la República condenó a 52 años de cárcel a Edwin Mauricio Palencia, quien habría asesinado a golpes con objeto contundente a su esposa e hijastra de 7 años de edad en el barrio Las Colmenas. En las últimas horas la policía desarticuló la banda que se hacía llamar los de los tres responsables del hurto de motocicleta y celulares. En la vía que conduce hacia fertilizantes se registró un aparatoso accidente de tránsito. En el hecho, varias personas resultaron heridas. En el campo de paradas del cantón militar Nueva Granada se llevó a cabo la ceremonia de transmisión de mando de la Fuerza de Tarea Marte. El barrio Simón Bolívar fue el protagonista de la jornada de embellecimiento organizada por el concejal Yasser Cruz. En los deportes, el alcalde Darío Echeverry entregó un reconocimiento a los deportistas de BMX destacados en el mundial. Y al cierre, hasta el asentamiento La Mano de Dios, llegaron los integrantes de la empresa social del estado con el fin de realizar una jornada de atención en salud. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace noticias, lo que usted quiere ver. Bien, comenzamos con el desarrollo de nuestra información. Un juez de la república condenó a 52 años de cárcel a Edu y Mauricio Palencia de 41 años de edad, quien habría asesinado a golpes con objetos contundentes a su pareja sentimental y dejando al borde de la muerte a su castra de 7 años de edad en el barrio Las Colmelas, ubicado en la comuna 4. Estos hechos se registraron en el año 2010. La justicia cogea pero llega y con esas palabras fue que definieron los familiares de las víctimas esta noticia recibida luego de llevarse a cabo la audiencia. Yo primero que todo, gracias a Dios, contento porque después de 6 años por fin se hizo justicia, ya se pudo establecer que él sí fue el asesino de mi hermana y pues gracias porque ya fueron 6 años de lucha con mis hermanos, mis primas, mi familia, todos en la lucha, pero contento, estamos satisfechos con la decisión de la juez. Este homicidio ocurrió en el año 2010 cuando según las autoridades Edwin Mauricio Palencia Osorio atacó brutalmente a Paola Patricia Martínez y también a su hijastra de 7 años de edad. Esta menor resultó gravemente herida y gracias a su testimonio, Palencia fue capturado. Pues gracias a Dios, pues de salud está bien, pero de todas maneras usted sabe que el daño es enorme porque ya ella, por muchos tíos, por la abuela, por muchos familiares alrededor, a ella le arrebataron un hogar. Entonces es triste para ella, ya sabe, le arrebataron lo más preciado que uno puede tener que es su mamá. La menor, aunque la ausencia de su madre no podrá reemplazar, luego de largos procesos psicológicos y quirúrgicos, logró recuperarse. En las últimas horas, la Policía Nacional desarticuló la banda que se hace llamar Los de la Tres. Según las autoridades, estas personas hurtaban motocicletas en distintas modalidades y celulares mediante el llamado Raponas. Este es el momento en el que integrantes de la seccional de investigación criminal Sijín trasladan al subcomando a alias Lamona, alias Sobredosis y alias Marlon. Los tres de 19 años de edad son señalados junto con cuatro menores de ser responsables de hurto de motocicletas y celulares. En esta captura, donde está inmersa pues la instrumentalización de estos menores para el hurto, para las diferentes visitas que conllevan el hurto de las motocicletas, podemos darle la tranquilidad a los ciudadanos y convocarlos a que participen dentro de las diferentes denuncias para aclarar muchos más casos que pudiesen estar detrás de estos tres individuos que estaban instrumentalizando a los menores. Al momento de la captura les fue incautada una motocicleta Yamaha RX 115. Que gracias a la información aportada por unos ciudadanos se logró identificar, se logró llegar hasta el sitio y allanar el sitio donde se encontraban siete personas, cuatro de ellas menores de edad, tres mayores de edad, deshuesando o desarmando una motocicleta que había sido hurtada días anteriores aquí en el municipio de Barranca Bermeja. Esta banda, según las autoridades del departamento de policía del Magdalena Medio, se hacía llamar los de la tres. Para este puente festivo, la seccional de tránsito y transporte de la Policía Nacional preparó dispositivos especiales de seguridad para los viajeros en el plan Éxodo. El tema del plan Éxodo y el plan retorno que nos conlleva este fin de semana, donde va a haber mucha movilidad de personas y vehículos por nuestras vías, hemos advertido, primero que todos los diferentes dispositivos con la seccional de tránsito y transportes que dentro de nuestras vías nacionales está atenta y pendiente de cualquier situación, no solamente de situaciones accidentales, sino en temas de prevención. Es importante que la comunidad entienda que donde vea a nuestra Policía Nacional se pueden acercar a pedir asesoría, información o aún si perciben que están teniendo algún inconveniente con su vehículo, nuestras unidades estarán prestas a colaborarles en cualquier situación mecánica o de otra índole con relación al vehículo. Además, sobre nuestra vía, nuestros policías de cada una de las estaciones estarán pendientes para agilizar el tránsito donde sea necesario, pero además para custodiar que no se vayan a presentar ningún accidente. Se han señalizado algunos sitios con conos para que la gente tenga en cuenta que cuando llegue a un sitio con conos es prudente reducir la velocidad para evitar cualquier accidente en estos sitios. En la vía que conduce hacia fertilizantes se registró un aparatoso accidente de tránsito. En el hecho, varias personas resultaron heridas. El aparatoso accidente se registró en la vía hacia fertilizantes colombianos. El conductor del vehículo de placas BKQ194 de Santa Fe de Bogotá se desplazaba por este carril cuando presuntamente un habitante de calle se cruzó sin ningún tipo de precaución. El hombre por esquivarlos estrelló contra este poste de alumbrado público y posteriormente fue a parar al otro carril arrojando a un motociclista que se desplazaba a esa hora por el lugar. Los heridos fueron trasladados de inmediato a un centro asistencial por el cuerpo de bomberos voluntarios, mientras que la inspección de tránsito y transporte de Barranca Bermeja realizaba el croquis del accidente y los funcionarios de iluminación de Ariguíes intentaban superar la otra emergencia. Vive la feria del 12 al 19 de junio. Barranca Bermeja será sede de la versión número 51 de la feria agropecuaria y agroindustrial. No se la pueden perder exposición canina, festival de la carne, talleres dinámicos, cabalgata ciclística y muchas actividades más. Los esperamos en expoeventos. www.enlacetelevisión.com Esta es nuestra señal en vivo. Los invitamos para que nos visite y pueda enterarse de lo que pasa en nuestra ciudad y región. Y al mal tiempo, buena cara. Desde 1994, crom es la sonrisa de Barranca Bermeja. Hacemos una pausa en Enlace Noticias. Ya regresamos con más de lo que usted quiere ver. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. No se transforme. Abra su CDAT en financiera como Ultrasan y sorpréndase con la mejor rentabilidad. CDAT del 9% efectivo anual. Tazas increíbles. Subimos las tasas en todos los plazos. Visite nuestras oficinas. Financiera como Ultrasan. Cooperativa especializada en ahorro y crédito. Nueva Duster Oros. La pick up para todos. Para llevar lo que quieras a donde quieras. Espacio para todos y para todo. Doble cabina. Cinco puestos. Cuatro puertas. Estás listo para conducir la nueva Renault Duster Oros. En la clínica Prodental Service. Tienes todos los motivos para sonreír. Nuestros convenios con la Policía Nacional, Unipaz, Unioriente, Inavelena, para que tú y tu familia disfruten de los mejores servicios odontológicos especializados de la ciudad. Industrias Reprisoldar pasa a ser industrias alumiaceros. Más de 15 años de experiencia en estructuras metálicas, domos en policarbonato y celorrazos en pvc. Contáctenos. Detrás de tus servicios hay gente conectada ilegalmente. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a los servicios públicos es como dejar que todos paguemos por ellos. Además, pones en riesgo a tu familia. Denúncialos, la información será confidencial. Una campaña de Esa y Cens. Somos Grupo EPM. En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá. Registra tu factura de compra y por cada 50 mil pesos acumulables, reclama una boleta. Además del 13 al 19 de junio, un ganador diario de un bono de marca del Centro Comercial por 200 mil pesos. Hoy tienes la libertad de invertir en el proyecto de tener casa propia. En el proyecto La Libertad no solo inviertes. También ganas bonos en efectivo por referir a clientes inversionistas con el subsidio Mi Casa Ya. Obtiene los beneficios para llegar a la libertad. Tener el cuerpo que siempre soñaste ahora es más fácil. Clínica La Magdalena se une con los mejores especialistas para ofrecer los servicios de cirugía estética. Su imagen y salud al cuidado de los mejores profesionales. Informes. Ahora Carnes y Carnes también está en autoservicio La Quinta. Carnes siempre de primera. Sabor, calidad y proscura, ahora en tu supermercado favorito. Nuevo diseño, nuevo motor, más confort y tecnología. Más robusta que nunca. Solo una Hilux puede superar a otra Hilux. Ven y conoce la nueva Hilux en Sanautos Motors. Atención constructores, arquitectos, ingenieros, decoradores. No pueden perderse el curso de porcelanato líquido en 3D. Este 10 y 11 de junio asista y aprenda preparación, aplicación y todo lo relacionado con esta tendencia mundial. Sea un instalador certificado y bien remunerado. Llame ya. La Fundación Jardines del Silencio Parque Cementerio hace un llamado a las personas cuyos familiares reposan en Campo Santo y que cumplieron el tiempo establecido de arrendamiento para que se acerquen a sus oficinas y acuerden la respectiva exhumación. Seguimos en el noticiero que usted quiere ver. Gracias por continuar con nosotros. En el campo de paradas del Cantón Militar Nueva Granada se llevó a cabo la ceremonia de transmisión de mando de la Fuerza de Tarea Marte. Así fue despedido el comandante de la Fuerza de Tarea Marte, Coronel José David Vázquez Acevedo, quien deja esta región luego de dos años al servicio de la comunidad. 29 años casi de servicio a la institución. El comando de la Fuerza ha considerado tenerme en cuenta para ocupar un espacio en el grupo de coroneles que vamos a la misión de Colombia ante el gobierno de los Estados Unidos en la ciudad de Washington. Voy a estar como adjunto militar de la misión de Colombia y delegado al Colegio Interamericano de Defensa desarrollando una maestría en seguridad y defensa interamericana. En su reemplazo estará el coronel Danilo Andrés Arboleda Martínez. Pues es un compromiso bastante grande el que estoy recibiendo el día de hoy, ya que desde la creación de la Fuerza de Tarea Marte se han dado unos resultados tácticos pero con tinte estratégico a las organizaciones al margen de la ley. El reto es inmenso porque, como digo, se han afectado mucho las estructuras que oprimen a nuestro pueblo colombiano, a esta hermosa región del Magdalena Medio. La ceremonia de transmisión de mando tuvo lugar en el campo de paradas del Cantón Militar Nueva Granada. El presidente del Sindicato Unitario Nacional, SUNED, dijo que los acuerdos laborales en Barranca Bermeca no son ni negociables ni modificables, por lo que el gobierno local se compromete a cumplirlos a cabalidad. Oscar Salcedo, presidente del Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado, SUNED, del que hacen parte 184 empleados, entregó detalles de lo ocurrido desde inicios de este 2016 con la actual administración municipal. Menciona que el acuerdo laboral fue suspendido por el alcalde porque, presuntamente, habrían puntos ilegales. Cumplieron hasta la vigencia del 2015. A partir del 2016, esta administración tomó unilateralmente la decisión de no seguirlos cancelando por sus argumentos que ellos decían que porque era un acuerdo que había unos puntos que eran ilegales y que, como por ser ilegales, pues ellos no lo iban a cumplir. Salcedo mencionó que enviaron varios oficios a la alcaldía para dejar claro que el acuerdo laboral no es negociable. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, pues, simplemente citar a Asamblea, colocar el problema para que ellos tuvieran conocimiento de qué es lo que estaba pasando. Y la Asamblea, pues, sabiamente, pues, dijo que el acuerdo laboral se seguiría vigente, que la administración debería seguirlo pagando, eso fue la posición de nuestra Asamblea, y que, bueno, que si no lo cumplían, pues, tendríamos que tomar algunas acciones de tipo jurídico, ¿no? En el caso de que ellos no cumplieran con el acuerdo, pero que de ninguna manera no tendríamos por qué estar negociando un acuerdo porque nuestro acuerdo laboral no estaba en negociación, no se negocia. Luego de haberse iniciado este proceso de exhortación por medio de SUNED, el secretario general, Diego Acosta Osorio, mediante esta circular, informó lo siguiente, abro comillas, teniendo en cuenta que el municipio de Barranca Bermeja y los sindicatos de servidores públicos firmaron un acuerdo laboral en beneficio de los empleados públicos del municipio, se informa que se seguirá dando aplicación a todos los beneficios establecidos en el acuerdo laboral pactado entre las partes, con apego estricto a la ley y al acuerdo laboral. Asimismo, toda la solicitud de estar soportada legalmente, conforme a los requisitos exigidos en el acuerdo laboral para su respectiva aplicación, en procura de la transparencia como principio de la función pública de conformidad con el artículo tercero de la ley 1437 de 2011. Puntos que se espera sean respetados, de lo contrario SUNED entablaría una demanda. En otras informaciones, durante gran parte del día se realizó en el barrio Simón Bolívar una jornada de embellecimiento organizada por el concejal Yasser Cruz. El alcalde de Barranca Bermeja agradeció este gesto de cultura ciudadana. Complacidos se mostraron los habitantes del barrio Simón Bolívar por las acciones de embellecimiento como una iniciativa del concejal Yasser Cruz. Le pidimos muchísimas gracias al señor alcalde por venir a visitar esta obra que estamos haciendo hoy aquí y al señor concejal por este gran trabajo que estamos haciendo todos los compañeros. La misma comunidad requiere de la limpieza en los sectores, se toman los líderes, los líderes que siempre están dispuestos a apoyar a Yasser en todos los procesos que él haga de limpieza, de actividades con niños, con adultos y todo, se dispone de una cuadrilla y se lleva, primero se mira el lugar, cómo vamos a ejecutar, se hace estos dos días antes, una logística y de ahí empezamos a realizar la actividad. El concejal Cruz agradeció al alcalde por haber acompañado la actividad del día de hoy. Este es un trabajo que se está realizando desde hace más de cinco meses con mi equipo de trabajo, a esos muchachos que le debo mucho, que entregan todo cada sábado y la idea es tener nuestra ciudad limpia, es un compromiso que tengo, nuestro alcalde también lo tiene y él también está empeñado en eso y seguir con eso, seguir en las zonas verdes, en los parques y como lo decía mi alcalde, ya hay varios sectores que nos llaman, tenemos toda la disponibilidad, si Dios lo permite Yasser Cruz va a estar en diferentes comunas. Aquí lo que están dando este ejemplo cívico y no de hoy, eso no es por la foto, desde hace mucho rato el concejal Yasser Cruz está dedicado precisamente a mantener hermoso, limpio su comuna, a donde él se crió, a donde él tiene su reconocimiento y esto debe ser un ejemplo para toda la comunidad. Ejemplo cívico es lo que se espera que otros barrios del puerto petrolero adopten como un hábito. Prepárese para la diversión descubriendo la magia de la región, en tres días conocerás el álbum de Santander, Espérelo, ESA, Grupo EPM y Enlace Televisión. Conocimiento a nuestros patrocinadores en instantes, retornamos con la información deportiva de Enlace Noticias. Chrome, odontología especializada, desde mil novecientos noventa y cuatro, somos la sonrisa de Barranca Bermeja, la mejor odontología a los mejores precios. En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá. Registra tu factura de compra y por cada cincuenta mil pesos acumulables, reclama una boleta, además del trece al diecinueve de junio, un ganador diario de un bono de marca del Centro Comercial por doscientos mil pesos. Electrofer, ilumina tu vida, Electrofer, es garante calidad, en materiales eléctricos, Electrofer, ilumina tu vida. Elige el futuro que te guste y alcánzalo con alguno de nuestros programas académicos en la sede de Barranca Bermeja, inscribiéndote en www.ucc.edu.co. Universidad Cooperativa de Colombia. En Crediaportes con Ultrasan, tenemos créditos para sus sueños y proyectos. Visítenos y conozca las modalidades de créditos que tenemos para usted con los mejores beneficios. Crediaportes con Ultrasan. Emanuel, casa decoradora, distribuidor mayorista de persianas, manuales y motorizadas, divisiones para baño, muebles, vinilos decorativos, cortinas en tela y mantenimiento en general. Visítenos. En Industrias Alumiaceros, elaboramos pasamanos y rejas en acero inoxidable, portones sistematizados, nacionales e importados, y divisiones para baño. Contáctenos. Ahora, Carnes y Carnes también está en autoservicio La Quinta. Carnes siempre de primera. Sabor, calidad y frescura, ahora en tu supermercado favorito. Con Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas, con amplios descuentos, planes de pago personales, por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Recompensa a papá y mamá con unas vacaciones a Cancún, México. Por cada treinta y siete mil compras, participa en el sorteo de un viaje para dos personas con todos los gastos pagos a Cancún. Domicilios Harris, seis veinte treinta veinte. Autoservicio La Quinta Riffon Renault Logan, por compras superiores a veinte mil pesos de las marcas patrocinadoras, participa en el sorteo este primero de julio y llévese un carro cero kilómetros. Autoservicio La Quinta siempre te da más. Ven y conoce la nueva Toyota Fortuner en San Autos Motors Barranca Bermeja. Supera todos los obstáculos, domina todos los caminos. Nueva Toyota Fortuner, disponible en San Autos Motors Barranca Bermeja. Deportistas que llegaron del Mundial de BMX, que se desarrolló hace algunos días en Medellín, fueron homenajeados por el alcalde Darío Echeverry Serrano. Tal y como lo prometió la administración municipal a los jóvenes destacados en el Mundial de BMX. Así les cumplió el alcalde hoy, dándoles un reconocimiento a las más destacadas. Que para nosotros nos llena de mucho orgullo porque es el inicio de lo que queremos en la consolidación del deporte en nuestra ciudad. El BMX es un deporte muy importante, le estamos dando ese reconocimiento que es justo y merecido, reconocerle a los papitos, a sus entrenadores y lógicamente la labor de Juliado por sacar adelante nuestro deporte. Hizo anuncios importantes para la disciplina del BMX. Vamos a mejorar esa pista, el partidor, vamos a invertir mil millones de pesos. En los próximos dos meses estaremos iniciando para dejar ese escenario en total condiciones técnicas para grandes eventos. Tenemos un semillero muy grande, ya lo demostramos ahora en este mundial y entonces ese va a ser el gran premio para la ciudad, es esa inversión para tener una pista de BMX que reúna todas las condiciones para cualquier tipo de evento internacional. Una vez más el alcalde Darío Echeverry cumple lo que promete. En la cancha del barrio La Libertad se cumple una fecha más del torneo municipal de softball plus 50 categoría B. Avanza positivamente el torneo de la categoría B en la cancha del barrio La Floresta. En este campeonato Águilas se ha destacado por su buen desempeño. Bueno, el equipo en estos momentos pues estamos mal de jugadores. Hemos jugado con nueve prácticamente en el campo y no tenemos suplente pero ahí van llegando poco a poco. Dos partidos ganados, dos perdidos pero con las fuerzas activadas para llevarse el título del plus 50 categoría B. Nosotros en el campeonato pasado hicimos un, ¿cómo se llama? Un campeonato excelente. Las Águilas jugó muy bien, Las Águilas jugó el mejor equipo y ahorita en este campeonato pues hemos estado un poquito flojos pero ahí vamos mirando en el transcurso del campeonato vamos a tratar de mejorar. Los equipos que hacen parte de la versión número 29 del torneo municipal plus 50 categoría B son cheleros, profesionales, ferticol, delfines, águilas, pipatón y la 57. Hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet ahora en su nueva sede en el barrio Colombia. Muy bien, es por un momento todo en deportes, hacemos una pausa, ya regresamos a Enlace Noticias. Industrias Alumi Aceros ofrece domos fijos y corredizos, pasamanos en acero inoxidable con vídeo de seguridad, todo tipo de puertas y ventanas en aluminio, acero y metálicas. Contáctenos. En el Centro Comercial San Silvestre compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá. Registra tu factura de compra y por cada 50 mil pesos acumulables reclama una boleta. Además del 13 al 19 de junio, un ganador diario de un bono de marca del Centro Comercial por 200 mil pesos. Autoservicio La Quinta Riffon Renault Logan, por compras superiores a 20 mil pesos de las marcas patrocinadoras, participa en el sorteo este primero de julio y llévese un carro cero kilómetros. Autoservicio La Quinta siempre te da más. Pánico escénico, ve a la Escuela de Arte de las Tablas. Ven a la Escuela de Arte de las Tablas, inscríbete en nuestros talleres de formación en teatro, danza, percusión y plástico. En la Escuela de Arte de las Tablas te preparamos para crear y crecer en el arte. Somos Industria Cultural de Barranca Vermeja. ¡Vamos Salomé! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre, un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Matalena Medio. ¡Electrofair! ¡Ilumina tu vida! ¡Electrofair! ¡Es garante en calidad! ¡En materiales eléctricos! ¡Electrofair! ¡Ilumina tu vida! El Tiempo Colecciones presenta Arteterapia Seni. Explora tu creatividad natural con estos impresionantes patrones para colorear. Búscalos todos los domingos a partir del 6 de marzo con el cupón que viene en el tiempo más 15.900 pesos. Lanzamiento Colección Verano 2016. Un evento completo y único que usted como profesional de la peluquería no se puede perder. Participación de casas mundiales, artistas internacionales y mucho más. Informes 318-275-3356. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Hasta el asentamiento, la mano de Dios, llegaron los integrantes de la empresa social del Estado S con el fin de brindarle a los 109 familias una completa jornada de atención en salud. Esta actividad llegó al asentamiento en la mano de Dios gracias a la gestión del edil de la comuna. Es importante la revisión de los niños, el adulto mayor, la vacunación y los diferentes servicios como es la odontología, la medicina general, atención al usuario que en esa época de lluvia, en esa época de invierno se presentan muchas molestias, muchas enfermedades. Entonces la idea es poder atender estos casos, darle las gracias también al Ejército Nacional que nos está apoyando con unas actividades recreativas. El jefe Julio Orozco le envió un mensaje a los padres de familia de este y otros asentamientos de Barranca Bermeja debido a que a varios menores de la ciudad no se les ha aplicado el esquema de vacunación, lo que pone en riesgo la vida de los infantes. La situación que le extendemos es que la S de Barranca Bermeja tiene 9 puntos de atención acá en el área urbana y 7 puntos de vacunación en toda el área urbana para que puedan llevar a todos los niños a todos los programas de promoción y prevención como son la vacunación, el crecimiento y desarrollo que deben estar también los niños para mirar su estado nutricional y cómo va todo el tema del desarrollo de ellos. En la jornada hubo espacio para la atención de Medicina General y Salud Oral. Y con esta excelente información hemos llegado al final de la presente emisión de Enlace Noticias. Antes de despedirnos, recuerde materiales eléctricos, Electrofer ilumina tu vida. Mañana domingo tenemos una nueva cita, recuerde 6 y 30 en punto de la tarde para que contarles más de lo que pasa en nuestra ciudad y región. A ustedes como siempre, gracias por habernos acompañado y que tengan todos una feliz noche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.